Canción número uno, España. Título, La vida sigue igual. Canta su autor, Julio Iglesias. ¡Gracias! ¡Gracias! Las obras que dan las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por a quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras que dan las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por a quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras que dan las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Al final, las obras que dan las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. La vida sigue igual. Al final, las obras que dan las gentes se van. Otros que vienen las zagaciones.